Te damos la bienvenida a la Ruta Inclusiva de Castropol, villa fundada en 1298 y declarada en 2004 Bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español. Desde el año 2007, Castropol forma parte de la Reserva de la Biosfera, Río Eo, Oscos y Terras de Burón. A través de estos vídeos conocerás nuestra historia de un modo inclusivo con narración, subtítulos e intérprete de lengua de signos. Ahora mismo estás en la Plaza del Ayuntamiento, donde se localiza la Casa Consistorial. El edificio fue construido sobre las ruinas del Castillo de Fiel y en él residía el Obispo de Oviedo en sus visitas a la Puebla de Castropol. Se trata de una construcción de planta rectangular y tres alturas en calado de blanco. En su fachada principal destaca el balcón del primer piso con balaustrada en hierro forjado y escudo de la villa en la parte superior. En la planta baja del Ayuntamiento encontrarás la oficina de turismo. Justo enfrente del Ayuntamiento se encuentra la Iglesia de Santiago Apóstol, de estilo barroco popular. Está fechada en el siglo XVII, aunque fue construida sobre un templo más antiguo, tal y como se atestigua en la Puerta de los Franceses del siglo XVI. Fue hospital de peregrinos hasta principios del siglo XIX por encontrarse Castropol en el camino norte Jacobeo hacia Campostela. Consta de tres naves, crucero, coro y presbiterio, y en su interior alberga varios retablos barrocos entre los que destaca el retablo mayor del siglo XVIII, obra de José Bernardo de la Meana, autor de las puertas principales de la Catedral de Oviedo. Señal inequívoca de Castropol es su famoso campanario del siglo XIX, con planta rectangular, chapitel de pizarra y rematado en aguja que le da a la villa esa silueta tan particular, visible desde cualquier punto de los alrededores. Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo, Ayuntamiento de Castropol, Castropol Destino Turístico Inteligente, Pueblos Mágicos de España, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Red Española de Reservas de la Biosfera.